Esta es la vida, la puta vida Esta es la vida Así es la vida, mi puta vida Rompiendo muros, saltando barreras Así es la vida, la puta vida Llevando palos, cosiendo heridas Así es la vida, la puta vida Dando patadas, llevando más hostias Esta es la puta vida Llevando palos, cosiendo heridas Esta es la puta vida Rabia, mi sangre, que me movilizan Unos nacieron iluminados Y otros nacimos de un puñetazo Así es la vida, la puta vida A veces abajo y a veces arriba Una película, así es la vida A veces hermano y otras un villano Así es la vida, la puta vida Tener razón para llevar más hostias Así es la vida, la puta vida Corriendo palos, llegar a ningún lado Esta es la puta vida Así es la vida, mi puta vida Crucificada al salir del rebaño Así es la vida, mi puta vida Sufriendo, escupiendo y vomitando Así es la vida, la puta vida Siempre luchando, siempre peleando Siempre luchando, siempre peleando Llevando palos, que aumentan mi ira Es, no, es, mi puta vida Rabia, mi sangre, que me movilizan Es, no, es, mi puta vida Llevando palos, que aumentan mi ira Es, no, es, mi puta vida Rabia, mi sangre, que me movilizan Guardo en mi corazón Las copias que me distis por de nueva razón Guardo eterno rencor Como una mierda me hiciste sentir sin compasión Esto es la puta vida Esto es la puta vida Me levanto cagándome en Dios Y me acuesto cagándome en la vida